Los 4 mejores teclados con cable, descubre el que mejor se adapte a tus necesidades. He estado usando el Logitech K120 teclado con cable business para Windows durante algunas semanas y estoy muy contento con él. El teclado es muy resistente a líquidos, lo que me da tranquilidad al usarlo. El diseño de la barra espaciadora curvada es muy cómodo para mí, y me permite escribir durante horas sin cansarme. Además, el teclado es muy fácil de instalar y configurar. Está diseñado para usarse tanto en PC como en portátiles, y el diseño QWERTY español es perfecto para mí. El color negro es muy elegante y se ve bien en mi escritorio. En general, estoy muy satisfecho con el Logitech K120 teclado con cable business para Windows. Es un producto de buena calidad a un precio razonable. Lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un teclado confiable. He comprado el Trust Tarot Pack teclado y ratón con cable para mi ordenador portátil. Estoy muy contento con la compra. El teclado es resistente a los vertidos, lo cual es una gran ventaja. El diseño es ergonómico y está disponible en una disposición QWERTY española. El cable de 1.8 metros es suficiente para conectar el teclado y el ratón a mi ordenador. La conexión USB es muy fiable y rápida. El teclado es muy fácil de usar y los botones son muy suaves. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo a otros usuarios. He estado usando el Trust Tarot y teclado silencioso USB durante un par de semanas y estoy muy contento con él. Es muy cómodo de usar y muy silencioso, lo que me permite trabajar sin molestar a los demás. La disposición QWERTY en español es muy útil y las 13 teclas multimedia me hacen la vida mucho más fácil. El cable de 1.8 metros es muy práctico y el teclado es resistente a los vertidos, lo que lo hace ideal para usar en entornos de oficina. El teclado es compatible con Windows, Mac, PC, laptop, ordenador portátil y es muy fácil de configurar. En general, estoy muy satisfecho con el Trust Tarot y teclado silencioso USB, y lo recomendaría a cualquiera que busque un teclado de calidad. He estado usando el Logitech K120 teclado con cable para Windows durante un par de meses y estoy muy contento con el producto. El teclado es fácil de usar y muy cómodo para escribir. El diseño es moderno y se ve muy bien. El tamaño estándar es perfecto para mi escritorio, y me encanta la barra de espacio curvada. El teclado es resistente a las salpicaduras, por lo que no tengo que preocuparme por derrames de líquidos. Es un teclado Plug & Play, por lo que es muy fácil de instalar. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un teclado de calidad a un precio razonable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.